El próximo 18 de julio se realizará esta actividad en Pérez Celedón y desde ya usted puede adquirir algunos símbolos. Ya se venden las camisetas para esta, las cuales tienen un valor de 5.000 colones y las pulseras 2.000 colones. Estos artículos se utilizarán el día de la actividad que será en el Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia. Ya las camisetas, que son uno de los signos visibles del Día Nacional, están a la venta. Las camisetas, todas son de color verde, las que van a estar a la venta y ya para el equipo central hay otro color y para los voluntarios va a ser otro color. Entonces ese día habrán tres colores de camisetas distintos, el verde que es para todos en general, el equipo central va a tener un color como cremita y los voluntarios un color como amarillo mostaza. El color verde se escogió relacionado con la producción de la zona, ya que Pérez Celedón se caracteriza precisamente por ello. Es más la agricultura, la zona verde, entonces el verde para nosotros representó como el que tenía más sentido. La idea es que el Día Nacional de la Juventud la gente se vea uniformada. Sí, claro. Las camisetas, nosotros vacilamos porque decimos, bueno, ese día más de los árboles que van a estar alrededor va a ser todos con camiseta verde, ¿verdad? Entonces que todos además de estar en un mismo lugar, con un mismo sentimiento, con un mismo objetivo, vayamos también uniformaditos. Además de las camisetas, ¿verdad? Que además queda como recuerdo, para los jóvenes es algo muy especial, las camisetas, las pulseras. Las personas interesadas en adquirir ambos símbolos pueden hacer sus pedidos por medio del sitio web www.pjcostarica.com. En esta página llenan un formulario para comprarlas. En el caso de Pérez Celedón se encuentran a la venta en el centro salesiano. Aquí en San Isidro se retiran en el centro Don Bosco, que es salesiano, y en las distintas parroquias, las más lejanas, si desean que se les envíe, tienen que hacer el depósito, pero pueden venir a retirarlas al centro Don Bosco con el pedido ya previo a través de la página. Estos símbolos se unen a todo el proceso de logística que se realiza previo a la actividad. Por ejemplo, a finales de abril se llevó a cabo una capacitación a los 280 jóvenes quienes participarán como voluntarios durante ese día.